ok ahora si para armar para armar los pistones con sus anillos, estos son los anillos viejos ya no los quito ni lavo la biela pero para ya armar el pistón con anillo nuevo y volverlo a meter aquí en el motor por decir en mi caso salieron los los metales salieron ya muy gastados ya muy rayados inclusive ese trae como una grieta esto no debe de ser así estos metales cuando vienen buenos traen aquí una parte muy lisa que es un recubrimiento que se llama babbit aquí ya no lo trae entonces yo voy a cambiar los anillos perdón los metales esta pieza cuando la desarmen de un lado tiene un punto aquí y otro punto aquí así debe de quedar esta parte de arriba si aquí ya le quita la pieza estos metales que van aquí lo que es la biela lleva una mordidita aquí para que el metal ahí apoye el metal trae como una saliente y esta saliente la trae aquí esta apoya perfectamente aquí en este espacio ahí y la contraparte igualmente aquí tiene el agujerito para la otra pieza aquí miren aquí lo trae y ahí trae la contrasaliente para que entre este aquí ahí cuando vayan a comprar estos para saber la medida aquí dicen aquí no se alcanza a ver en la cámara pero aquí con láser esta punteado un 10 eso quiere decir que esta el metal en 10 así lo compran en 10 o en estándar o en 30 o lo que diga ahí ahí en la refaccionada les dicen ya llevando el metal también entonces ya lo montan ahí muy bien que quede en la mosquita y ya nada más se acuerdan de los puntos aquí tiene el punto tiene que quedar donde traía el otro punto que es aquí punto con punto ya una vez que vieron lo de los metales de las bielas ahora lo que sigue es estas camisas están muy lisas están cristalizadas estas no deben de montarlas así cristalizadas porque si no los anillos nuevos no los van a sellar aquí para eso van a usar una lija una lija así de esas rojas aquí dice el modelo miren cuando eligen no eligen así como en espiral así como que de bajada pero no así no así no como que le dan una curva así o sea así derecho no sino como que le bajan así aquí y no más es un leve no más en lo que le van a tumbar es lo que es este brillo cristalizado para que el anillo como que no se quede más mejor dejen la camisa bien lijada para que les pueda sellar el anillo al 100% el cigüeñal mi cigüeñal salió un poquito rayadito este si debe el cigüeñal si debe de estar cristalizado o lícito para que en el metal babit resbale bien y no se raye para eso van a usar una lija fina de agua finita este no se que modelo es pero es una lija finita y lo que van a hacer es que lo van a cortar al diámetro del cigüeñal ese diametrito entonces con cuidado le van a hacer como una polea así como que se suben y le bajan y con una jeringa le van a ir inyectando diésel o si no tienen diésel también con W40 o afloja todo o sea un lubricante y no más le dan tantito en mi caso no son tan rayados pero me comentaron que así debe de ser con una lija así como esta larguita larguita se la meten ahí en el cigüeñal por abajo y le dan hacia arriba y hacia abajo para un lado y para el otro así y le echan lubricante no más es tantito para que lo dejen lisito el cigüeñal miren yo aquí en esta olla vieja que tenía arrumbada ahí eche el diésel y ahí metí el rollito ahora lo meten aquí en el rollito y le eclican y le eclican así como les dije hacia arriba y hacia abajo despacito no hay mucho le van dando de un lado y del otro de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo de abajo hasta arriba o sea de arriba hasta el fondo y del fondo hacia arriba a la estrada le van dando vuelta todo pues aquí ya tenemos nuestras camisas lijadas ya se ven ahí los tallones así deben de quedar para que no estén cristalizadas y los anillos cierren ya también el cigüeñal ya lo pulimos ya no se le ve estuvo muy fácil pulirlo para pulirlo en una ollita le echan diésel y meten una tira así de lija fina como esta ahí la sumergen así y luego ya la meten la meten por aquí así le dan vuelta así y luego ya con las dos manos le hacen así mas que yo no puedo pero esta grabando no se que bueno total ya se imaginan nomas lo van a hacer así hacia allá hacia acá con la lija ahí pueden ver ya los los muñones ya se les quitaron las rayas aquí para empezar hay que echarle aceite a las camisas antes de meterle los pistones ya así dale normal jajajaja no le ejes de todos jajajaja ahí tienes que apretarlo sabroso ya apretalo, no tanto, nomas asi mas o menos un leve ahi esta, ahi esta el martillo es que estamos aqui y cago un pinche pajaro ahi ahi del techo, ahorita que se fue el mecánico a la barra porque cayo esa pinche cacota de pajaro pues aqui estamos metiendo el pistón este esta la prensa, nomas hay que apuntarlo no tan apretar la prensa cuando ya vaya a entrar, la prensa usa un poquito y lo vas metiendo que este siempre, la prensa esta bien apoyadita que no entre duro, si entra duro aflojenlo y vuelvan a empezar ahi va, ahi va dale ya, ya esta entrando dale mas para que termine de entrar espérate espérate porque hay que verle por abajo a ver como esta aca abajo ahi ya quedo, ya sento estas son mangueritas que van aqui en la bueno total ahorita estas mangueritas donde estan estas mangueritas son para que para que no raye los tornillos alla al ciguñe cuando lo estes metiendo ahora si da mas falta ponerle la es el ayudante este es el ayudante jeton aqui les dejo la la anotacion de como deben de torquear y tendrian que ponerle fermatex tanto por abajo del empaque de la cabeza por arriba del empaque para que les quede bien sellado es importante que si llegan a soltar la el ciguñal o el volante este los motores estos llevan un sensor de ciguñal le llevan en una posicion especial si le llegan a mover luego me pueden preguntar por si les puedo ayudar con esto pues aqui ya lo tenemos armado una disculpa porque no pudimos tomar todo el procedimiento ya que a veces nos atrasamos si la camara falla es una camara sony de fotos y ya esta muy viejita ya se batalla mucho con ella aqui para para finalizar esta polea tensora cuando ya la vayan a poner aqui esta la polea tensora de la banda del alternador cuando ya vayan a instalar esto aqui ponen un maneral chiquito chaparrito y con esa jalan jalan con una mano hacia alla con mucha fuerza para que puedan montar la banda aqui esa es la manera en que la van a poder montar segundo ya saben para poner el tiempo ponen aqui la una tablita que va aqui una medida que lleva aqui de plastico que de con la seña de aqui y luego el arbol intermediario les tiene que quedar un puntito con el ciguñal abajo otro puntito que debe de dar para que les de el tiempo y a la vez que esten los dos pistones hasta mero arriba el uno y el cuatro y aca en la ventanita esta de de la transmision aqui hay aqui en esta ventanita les debe de dar unos numeros en una rayita con que les de un numero en esa rayita les va a jalar el carro creo yo aqui en este carro quedo una rayita que dice uno uno una raya y un cero osea como dice diez algo asi mas o menos y ya jalo el carro chequense tambien el orden de los cables antes de quitarlos apuntenlos en un papel y pues bueno les digo aqui ya acabamos con este carro lamentablemente no se pudo grabar al cien este es el mofle tienen que ponerle silicona en el empaque que lleva por todos lados porque si no no les va a sellar ok eso es todo muchas gracias